La realidad no es una sola, y por eso estamos al aire. Quedate para saberlo. Analizamos la actualidad y te la contamos desde todas las aristas posibles. Ahora dicen que... Que yo no quiero periodistas profesionales, yo quiero periodistas militantes. Es un encrítico de lo que ocurre en algunos medios de la República Argentina. Creo que hay un conflicto de intereses. Coherencia y honestidad ideológica. Vamos a decir las cosas con todas las letras. No se puede monopolizar la opinión. Sobre el poder de la opinión. Los corruptos. Y de los periodistas cobardes. Buscando la libertad, buscando la verdad. Que aparezcan más radios, que aparezcan más medios, más canales, determinará que haya mucho más trabajo para locutores, para periodistas. Bueno, ahora sí, estamos comunicados con Ariel Basteiro, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, vicepresidente del bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario, y candidato a intendente por Ituzaingó. Buenas tardes, Ariel. ¿Cómo le va? Le habla Marilio Mustamante. Buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Muy bien. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Ariel, le quería preguntar, con el lema Basteiro y Ituzaingó vamos a andar. ¿Cómo le está yendo? Muy bien. Acabamos de terminar hace un ratito una recorrida por uno de los barrios más populosos de Ituzaingó, con una recepción increíble de toda la gente. Hoy a la tarde estamos inaugurando también ahí en San Alberto un local, el cuarto local del espacio político que viene trabajando mi candidatura para intendente de Ituzaingó, donde va a haber una convocatoria multitudinaria de vecinos. Y después, bueno, trabajando mucho, asentando esa candidatura, discutiendo, poniendo y charlando con los vecinos para ver cuáles son sus necesidades, cómo el nivel de demanda en cuanto a obra pública, que es muy necesaria, y en verdad hay una deficiencia profunda en muchos de los barrios de Ituzaingó. Así es. Justamente con eso, ¿cuáles son las propuestas que usted tiene para la gente de Ituzaingó? Realmente nosotros manejamos nuestra campaña o queremos llevar adelante un cambio en la forma de administrar el municipio, está asentado en cuatro vértices principales, que es participación, que los vecinos puedan participar y se puedan sumar a la gestión, como ahora donde tienen recortadas todas las posibilidades de acercarse y de traer propuestas, descentralización, que el municipio tenga en diferentes zonas del municipio, desde aquí en la geografía de Ituzaingó, que tenga la posibilidad de encontrar lugares donde poder hacer los trámites o conservar adelante las demandas y tomar los servicios, un desarrollo puntual de obra pública para poder tener hospital, cosa que Ituzaingó no tiene, debe ser el único municipio del conurbano donde no hay un hospital que atienda los reclamos de los vecinos de la ciudad, Cloacas, donde también es uno de los municipios con menos red cloacal y de agua corriente de la provincia de Buenos Aires, solamente el 10, 12% de la población tiene ese tipo de servicios, los demás están en la espera, más allá de las promesas que haga la gestión municipal, que es algo que empieza a verse, es mentira, esto va a tardar mucho tiempo, si lo dejamos en manos de la actual nueva administración, la implementación del sistema de red cloacal y de aguas, y principalmente la transparencia también, algo que lamentablemente incluso nos ha dado que hablar, la falta de transparencia, bueno, queremos reconvertir en un municipio transparente donde cada peso que se gaste tenga obviamente el conocimiento de los vecinos y se pueda conocer y se pueda controlar. Muy bien, ahora Marían Pardo, mi compañera, le va a hacer una pregunta. Le queríamos consultar si se va a tomar licencia en la Cámara de Diputados para realizar la campaña como Intendente Aituzengó. No creo que sea necesario, más allá que quizás más sobre la cerca de la fecha de elecciones, ya cuando la cosa esté avanzada, el 2 de septiembre, quizás lo tengamos que hacer para no mezclar la situación, lo concreto y lo específico como suele suceder cada vez que hay una elección a nivel nacional, la Cámara de Diputados prácticamente entra en receso, entonces no hay necesidad o no hay posibilidad, más allá de lo que uno quiera, de estar en actividad parlamentaria, con lo cual uno se organiza de otra forma para poder estar un poco en cada lado. De todos modos, no hay que desalentemos o que descartemos quizás sobre la fecha como licencia. Claro, quizás un poco más adelante. Bien. Hola, Basteiro, soy Cristina y le quería preguntar acerca de las próximas elecciones. ¿Cómo ve usted a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, yo creo que el Gobierno Nacional cada vez está más claro y más accesible el voto del vasto sector de evaluación. Creo que mayoritariamente hay cada vez mayor aceptación a la candidatura de Cristina, casi es indiscutible que debe ser la candidata del espacio político que ella misma controla y de la cual fue generadora junto con Néstor Kirchner. Y siendo ella la candidata de ese espacio, también está casi la plena seguridad de que no hay oposición que le pueda llegar a hacer sombra, que le pueda llegar a poner en peligro una renovación como Presidenta. Creo que la mayoría de los argentinos es lo que está esperando, lo que quiere, y me parece que cada vez está más claro y más cerca la posibilidad de poder tener a Cristina cuatro años más en la presencia de la Nación. Ariel, le quería preguntar, dentro de su bloque, ¿piensan por ahí hacer alguna alianza con sectores de la oposición? No, no, nosotros somos un bloque que es una economía, una tremenda tendencia, apoyamos las acciones del Gobierno, más que poder tener un apoyo crítico, de hecho reconocemos en este Gobierno un número, un cúmulo de medidas que son totalmente plausibles y las cuales hemos apoyado, y por esos motivos principalmente, porque las medidas aparte fueron transformadoras, vamos a acompañar y apoyar nuestra identidad, digamos. Hoy estamos promoviendo la candidatura de Martín Sabatela a gobernador en la provincia de Buenos Aires, con una lista de adhesión a la figura de Cristina Fernández Quirna. Así que la oposición prácticamente hoy uno la ve desarmada, desarticulada y con pocas propuestas y perdida, con lo cual no creo que sea una fórmula, una forma de acercarse a ello. Bien, y con respecto a lo que pasó en las últimas elecciones de Chubut, ¿qué opina al respecto? Bueno, que también está claro el intento por parte de Narváez y de todo lo que fueron apoyarlo, ¿no? A la noche de las elecciones, levantándole la mano y prendiéndose, sumándose a esa fantochada, que posteriormente se demostró que había sido una trampa electoral que había armado el propio Ganeves, acompañado por Denarváez, acompañado por Solá, por Gacilacamaño, por todos aquellos que acreditan o se suman al periodismo federal, que fue una farsa y un fraude electoral y que la justicia cada vez está más claro que va a tener que volver a convocar a elecciones complementarias, con lo cual esperemos que se respete la opinión de la población de Chubut, ¿no? Y que sea electo aquellos que los ciudadanos de Chubut, majoritariamente, le dieron su confianza y no lo que quiera Ganeve, que con su objetivo, sus intenciones de querer ser candidato a presidente, hizo una trampa colosal en su propio provincia. Muy bien, Basteiro. Muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos volver a comunicarnos más adelante, pero le agradecemos esta comunicación. Buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias.